Bienvenidos a todos y buenas noches. El tema propuesto para esta jornada del enfermo que ya se ha iniciado es uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Es una llamada a recordar que todos somos hermanos y el lema cuidémonos mutuamente nos recuerda que todos somos responsables unos de otros. Algo que la pandemia ha puesto de manera particularmente dolorosa de relieve. En esta celebración eucarística recordaremos de modo especial a cuantos padecen directamente el COVID y por cuantos les cuidan o ven retrasados sus tratamientos o revisiones médicas por la situación creada en los centros médicos por la pandemia. Al mismo tiempo, no podemos dejar de escuchar la llamada de Cristo a no tener miedo. Porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Con la esperanza puesta en el Señor, Dios de la Misericordia, participemos en esta celebración de la mano con María a la que Jesús encargó el cuidado de cada uno. Puestos de pie, recibamos a nuestro Obispo Don Juan Carlos y a los sacerdotes concelebrantes. ¡Gracias! 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 Servidor de Pastoral de la Salud! Quiero saludar con especial cariño a todo el equipo de Pastoral de la Salud, la hermana Mañuska, las demás religiosas que colaboráis, los laicos, los sacerdotes, que desde el mismo equipo, desde sus parroquias, están colaborando y los destinatarios privilegiados, los enfermos y sus familias, junto con nuestros sanitarios, por vocación y los que participan de la fe, por la misma misión que cada uno de los que hoy estamos aquí. Es una pastoral creativa que en tiempos duros como los que sabéis que vivimos, pues realmente necesita de toda nuestra creatividad, de toda nuestra energía. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero. Queda limpio. ¿Cuántas veces en la pandemia estás súplica desde tantas familias en medio del dolor? Entonces, los leprosos con unas tablillas normalmente anunciaban impuro, impuro, tamén, tamén, como nos acaba de reducir el libro de Levítico. Entendemos muy bien, hoy más que nunca, aquellas rígidas normas para evitar el contagio en Israel por el problema de la lepra. Hoy lo entendemos como nadie. Hoy sacralizamos precisamente todos los protocolos sanitarios para poner en distancia de la enfermedad. Jesús toca al leproso, se deja tocar, no excluye. Con ocasión de la enfermedad, la buena noticia es que Dios vuelca todo su amor. Y la escena termina en alabanza, en agradecimiento. En la pandemia, la enfermedad tan real, la muerte tan próxima, el Papa habla en el mensaje de la campaña del enfermo de este año de vulnerabilidad, de incertidumbre, de consternación, de impotencia, de desánimo, de tristeza, de desesperanza. Jesús no es un grandero. Necesita nuestra fe. Pero Jesús cura. En el Evangelio de San Marcos, el 31% del Evangelio son curaciones. No son recursos literarios. Jesús cura. Hoy sigue curando en su Iglesia. Fue muy duro el siglo XIX y principios del XX para tantos cristianos y para tantos investigadores de las Sagradas Escrituras. La sospecha de Bullman, la desmitologización, la teoría de que efectivamente los Evangelios pueden ser una proyección de la fe de la comunidad, tambaleó la creencia en los milagros, en las posibilidades de Jesús. Hoy son teorías muy pasadas de moda. Afortunadamente, en el siglo XX, la teología bíblica conciliar y posconciliar, que ha estudiado a fondo los estratos de los Evangelios, los géneros literarios, los criterios de historicidad, hoy son tiempos más seguros y esperanzadores. Nadie duda hoy del trasfondo histórico de los Evangelios y, por tanto, de los milagros de Jesús, de su historicidad y de la resurrección. Antes se creía en Jesús por los milagros. Hoy, en nuestra mentalidad tan pragmática, creemos a pesar de ellos. Va contra nuestra mentalidad, aunque afortunadamente también hoy la ciencia es mucho más humilde que hace unos años. Sabe sus límites y no atropella el misterio. Ya no entendemos los milagros como suspensión de las leyes de la naturaleza porque no son tan claras. Fijaos nuestros médicos en su humildad en medio de la pandemia ante el misterio de la enfermedad, el dolor de la muerte. Son confesiones muy humildes. Hoy entendemos como signo providencial de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Lo principal de los milagros de Jesús entonces y hoy es su significado salvífico. Dios nos libera con su amor. Dios nos ama incondicionalmente. Transforma nuestra vida. No nos excluye. Nos toca. Nos vincula a su vida. Pero para entender el significado salvífico hace falta signos, curaciones, cambios, milagros. Es liberador estudiar el trasfondo histórico de los milagros relatados en los evangelios. Ya sabemos los evangelios, el nuevo testamento tiene muchas fuentes, que no es un documento unitario, que el redactor de cada uno de los evangelios recoge muchas tradiciones previas. Fíjate, los milagros, los relatos de los milagros, están en todas las fuentes del nuevo testamento. En la fuente de cada evangelista, en la fuente de los sinópticos, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de Pablo y de los demás apóstoles. Es decir, cuando una noticia aparece en todas las fuentes, tiene signos de veracidad. Si hoy en todas las agencias, todos los periódicos, aparece una noticia en concreto, eso tiene signos de veracidad. Tiene visos históricos. Y los milagros aparecen en todas las fuentes. Aparecen, claro, relatados de maneras diversas, como ocurren las noticias. Si en todas las agencias, todos los periódicos, siempre son invariables la misma noticia, los mismos datos, uy, ahí pasa algo. Es signo de veracidad histórica que el núcleo sea invariable. Jesús cura. Pero luego no hay quien se ponga de acuerdo en las narraciones diversas de los milagros. Es a un ciego, es a dos ciegos, es a este leproso, es a diez leprosos, es en Jerusalén, es en Galilea. Cuando los detalles no están maquillados, pero se mantiene ese núcleo histórico, hay visos de historicidad. Es más, algo inexplicable para un judío. Jesús cura, así lo dicen los evangelios, el nombre propio. No el nombre de Yahvé como los profetas. Es algo absolutamente único y escandaloso. Y deben suscitar la fe. Son para la fe. Jesús necesita de nuestra fe. No son signos mágicos. El reino de Dios, que es el fundamento de la predicación de Jesús, se visibiliza en los milagros. Si veis que yo hago los signos, ¿qué hago? Es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Los signos son manifestación de la llegada del reino. Inexplicable la fama de Jesús, las multitudes, incluso de forma, pues no sé, burda, como Herodes, le pidió un milagro porque tenía fama de taumaturgo. Dice el talmud babilónico. El Señor no gobierna el mundo por milagros. Pero tampoco podemos quitarle esa posibilidad para aumentar nuestra fe. Sería cercenar sus posibilidades. De hecho, los apóstoles hicieron milagros. La primera comunidad primitiva valoraba el carisma de la sanación. Hoy la iglesia hace milagros. En Lourdes lo sabéis muy bien porque muchos de la hospitalidad de Lourdes estáis aquí. Y sanitarios profesionales, hay una oficina, un servicio para constatar esas curaciones que humanamente no se pueden entender. Es más, para canonizar a un santo habitualmente se pide un milagro. Yo asistí con emoción a aquella religiosa enferma de Alzheimer que fue curada milagrosamente. Fue el milagro que se presentó para la canonización de San Juan Pablo II porque efectivamente ella confió su curación a la intercesión de Juan Pablo II. Nunca olvidaré su testimonio maravilloso en el circo máximo entre tantos jóvenes en aquella jornada. El amor de Dios sana. Las heridas de nuestra vida, las físicas, las espirituales, estamos cosidos de heridas. Siempre de fondo está el desamor, experiencias de dolor. Los sacramentos son sanadores. La unción de los enfermos es Cristo sanando como en Galilea. El sacramento de la penitencia es sanación del Señor. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te lo digo, paralítico. Coge tu camilla y vete a tu casa. La Eucaristía es sanadora. Nos atamos, nos entregamos a dependencias, a dolores narcisistas. Necesitamos el poder salvador, sanador de Jesús. El Señor quiere sanarnos, quiere sanar a los enfermos. Y por eso la pastoral creativa de la pastoral de la salud, que más que pastoral de enfermos, dice Sordañewska, es pastoral de la salud, entendida como salud integral. Necesitamos, los enfermos necesitan, y lo hemos visto en la pandemia, no solamente medicinas, cirugía, cuidados paliativos en el dolor. Necesitan también ánimo, afecto, sentido, fe, cercanía, y por tanto, atención espiritual y administración de los sacramentos. Todos somos pastoral de la salud. Los enfermos, porque son los destinatarios privilegiados. Sus familias, para cuidar, para ser cuidados, porque son los cuidadores. El personal sanitario profesional, vocacional, y los agentes pastorales, de pastoral de la salud. Capellanes, saberdotes, religiosas, religiosos, laicos. El Papa y Termino hablan en mensaje de un pacto entre los necesitados de cuidado y quienes les cuidan. Con todos los protocolos sanitarios, con todas las precauciones. Pero, ¿queréis formar parte de este pacto? Muchos ya lo formáis. Sois agentes de pastoral de la salud. Estáis poniendo aquí el corazón, no solamente en los centros hospitalarios, como este, en las casas, en las familias, en las residencias, con todos los impedimentos que en este momento hay. Ponemos en primer término de nuestra Eucaristía a nuestros mayores y a nuestros enfermos. Que el Señor nos dé luz para, como María, acompañar toda situación. Señor, si quieres, puedes salvarme. Puedes sanarme. Quiero. Queda limpio. La Escucha. Cuando se nos salta tu amor Agradecer a todos los que cotidianamente nos colaboran en el Rosario Diario, don Rosario María, y a todo el equipo de Pastoral de la Salud y voluntarios. Compartir solo unas palabras breves, que el Papa Francisco en esta jornada mundial del enfermo nos invita. La relación interpersonal de confianza es un fundamento esencial en la atención del enfermo. El proceso asistencial al enfermo no es únicamente un servicio profesional, sino que también requiere de una atención espiritual. No es un servicio del deber, es un servicio que va más allá de lo fisiológico, es un servicio que engloba una integralidad de la persona. Por eso, cuando decíamos, señor, al principio, que yo recalco que no es una Pastoral de enfermos, sino una Pastoral de la Salud, porque la Salud es integral. Engloba a toda la familia, a toda la persona, en diferentes grupos de edades, jóvenes, adultos, y al enfermo ya, pues, en cualquiera de las etapas de la enfermedad, cronicidad, o momentos de edad aguda. Todo eso engloba a Pastoral de la Salud, además de la prevención y la promoción de la salud. Una asistencia que se convierte en un testimonio de relaciones fraternas es lo que queremos impulsar como Pastoral de la Salud. Por eso, para no alargar esas palabras, invito a cada uno, como ya lo decía antes, a contar, a contarnos en un pequeño vídeo de no menos de dos minutos, no más de dos minutos, perdón, aquello que le da sentido a sus vidas. Hoy estamos en un momento donde hay muchas malas noticias, noticias tristes, a veces nos quitan la paz, nos inquietan, nos dan angustia, nos quitan la esperanza, y tenemos que dar un mensaje de esperanza. Debemos ser portadores de ese mensaje. Eso que a mí me da vida como cristiano, como mujer, como hombre, como padre de familia, como madre de familia, como profesional de la salud, como enfermero, médico, eso que me da vida, que me ayuda a impulsar cada día mi existencia, ¿cómo lo transmito? En no menos, en no más de dos minutos, a aquellos que la están pasando muy mal, que están deprimidos, que le apuestan no a la vida, sino le apuestan a la muerte, que intentan el suicidio, que intentan el cutting, autolesionarse, hasta ahí llegamos como Pastoral de la Salud, y más allá. Entonces, es una invitación que hacemos en esta campaña, dos minutos de sentido, que sea una oportunidad para acercarnos al enfermo de otra manera, de una manera integral, espiritual, fisiológico, emocional, psicológico, que, bueno, de nuevo, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, y también a la Pastoral familiar, que ya se me estaba olvidando. Gracias, Roda Miuska, por tus palabras, llenas de afecto y profesionalidad. Ahí estamos todos.